El primer tramo de la Costa Verde ya es una realidad y lo que falta se construye este año. La construcción del río Verde. Nuestra comunidad shipiba coniba en un nuevo asentamiento. El Museo de la Ciencia, el Centro Cultural del Río, los puentes que unen los distritos riberenos ya tienen expedientes técnicos y financiamiento privado garantizado y se iniciarán los próximos meses. Así, Lima, nuestra ciudad capital, se reencuentra con su costa, como muy bien dijo Elizabeth, se reencuentra con su río, a los que increíblemente, no sé por qué razón, hemos ignorado por décadas cuando para cualquier ciudad sería un lujo tenernos, más aún cuando somos la única capital de Sudamérica al borde. Gracias. 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 Gracias.